Muy buenas gente, aquí de Conjalatus, estamos en un nuevo vídeo de WWE Supercard Y que tal chicos, cuanto hacía que no hacía esta intro bien para Youtube Este vídeo es exclusivo de Youtube, aunque veis por aquí los Goals de Twitch Este vídeo es exclusivo para Youtube, lo estoy grabando tranquilito aquí en mi casa Y es que estamos aquí en el Supercard chicos Y ha salido ahora mismo otro paquete de cartas retro Pero esta vez, según antes nos pusieron estas imágenes de John Cena con el campeonato de Estados Unidos Y de Roman Reigns con el campeonato y el maletín En esta ocasión nos han puesto la carta Valhalla de Brock Lesnar De Night of Champions con el campeonato de la WWE Y me he dicho, pues mira, ya que hace mucho que no hago vídeos exclusivos de Supercard para Youtube ¿Qué mejor forma que hacer un pack opening intentando conseguir esta cartita de Night of Champions Del señor Brock Lesnar? También van a meter coleccionables, no sabemos todavía como van a poner estas R Si imagino que serán piqueables en el tablero de aquí Mira, nos dice A partir de hoy los coleccionables de remasterizado estarán disponibles en el tablero de elecciones Usa los coleccionables de cámara de fusión para tener la oportunidad de conseguir la carta de Brock Lesnar remasterizado En packs de The Beast ha vuelto En el tablero de elecciones habrá un coleccionable de remasterizado disponible al día Los coleccionables de remasterizado se reiniciarán cuando el evento de fusión termine Comienza a coleccionar y a fusionar hoy Y si nos venimos por aquí al apartado de Fusion Chamber Tenemos también estas de Beast ha vuelto Así que chicos, en el tablero, no sé si tenemos aquí alguna lección Tenemos 35 lecciones, así que las pillaremos también Pero lo principal de este vídeo es conseguir por lo menos un Brock Lesnar ¿Qué tanto por ciento hay? Hay un 10% de posibilidades Con lo cual tenemos un 50% Si nos pillamos Que no es así, pero bueno Pero más o menos Esa sería la cosa Tener un 50% porque nos deja abrir solo 5 Así que por favor, espero Que me salga algún Brock Lesnar Sé que va a ser muy difícil Nos podrían tocar también cartas Valhalla O sea, por mucho que sea cuanto Menos de un 1% Me da igual, podrían ser cartas Valhalla Así que vamos a probar suerte Y a intentar conseguir este Brock Lesnar Vamos allá chicos Primer paquetito Pum Pum Vale, primer paquetito Ultra Hyper Mega Fail Segundo paquetito Ultra Hyper Hyper Mega Fail Vale chicos, estamos viendo que estos paquetitos no renta comprarlos Así que, pues ya sabéis, no los compréis Tercer paquetito Por favor, Brock Lesnar Apare Apare In front of me In 3 2 1 Que no chicos Que no Que no Que no hay Que no hay Que no hay Que no hay suerte Chicos Que no hay suerte Que no hay suerte Vamos a probar otra Vamos a probar O sea, vamos a Quedan dos Vamos a pillar los dos Por favor chicos Redoble tambores Madre mía Madre mía Mamma mía Y ahora si chicos Último Último Sobre que podemos comprar Hay 5 disponibles Hemos comprado ya 4 No nos ha tocado Una puta mierda Es que ni siquiera nos han tocado Ninguna de estas Cartas O sea, ya no digamos La de Brock Lesnar No nos ha tocado ninguna Así que vamos Con el último Sobrecito Por favor Aunque sea Aunque sea Seth Rollins O sea, aunque sea Seth Rollins Que no lo tengo Vamos a invocar aquí al Nada chicos Nada Ni invocando al Burn It Down Ni invocando al Burn It Down Lo hemos conseguido Así que nada Pues ya habéis visto Estos paquetes Son una puta mierda No los compréis Supercard Ojos de puta Pues nada chicos Ya habéis visto Que esos paquetes Son una puta estafa No los compréis No los pilléis No No os gastéis créditos En ellos Yo me los gasto Porque tengo muchos créditos Ahora mismo Y he dicho Pues mira Ya que Ya que llevo tiempo Sin subir supercard Al canal Que no significa Que no esté jugando Porque chicos Estoy prácticamente Todos los días Jugando a supercard En Twitch Por eso tengo aquí Todos los logos Estos de De notificaciones Y de cosas así De Twitch Estoy todos los días Prácticamente jugando allí Por lo menos De lunes a jueves Haciendo directito Comentando Pues prácticamente Toda la actualidad De WWE Jugando a supercard Jugando a los eventos Jugando a survivors Comentando todas las novedades Del juego Así que si no me seguís Por Twitch Pues os queda El enlace en la descripción O incluso Mire Incluso os puede aparecer Aquí en pantalla ¿Dónde está? Aquí Os puede aparecer ahí abajo Pero de todas formas Tenéis mi canal En la descripción Y aquí tenemos El primer R De Brock Lesnar El primer coleccionable Que bueno Pues mira Pues intentaremos Ya que con los sobres Evidentemente No me voy a comprar más Y ya que con los sobres Vimos que Que toca una puta mierda De hecho A ver si con esto A ver si con esto Llenamos el medidor de polvo Creo que no No Efectivamente no Pues vamos a metérselo Ya en la fusión Ahí está Tenemos el punto Así que ya podemos Empezarla Vamos a darle por aquí Cositas No sé que le podemos dar Vamos a ver Tenemos por aquí Seguramente Cartas Que no nos valgan Para absolutamente Nada Mira Esta Raquel González Este Raquel González Pues ya está Y este Señorito Luke Y después con una carta Entrenable más Por aquí Tenemos De Sora seguro Pum 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 Con esta nos deja ya Si perfecto Incluso Incluso lo podríamos quitar Una Pues ahí está chicos Y en 12 horas Pues veremos Si nos toca Si nos toca Algo bueno Aunque ya os digo yo Que lo más probable Es que no Mira Vamos para acabar el vídeo Por lo menos Con algo un poquito más Un poquito más interesante Vamos a pillarnos 25 colecciones Y vamos a sacarnos Por lo menos Una carta Al tablero especial A ver si nos sale Una carta Valhalla Y por lo menos Pues tenemos algo más interesante Y además así Intentamos pillar más selecciones Para Para resetear O sea Para pillarnos más R's De esas coleccionables De Lesnar Y además chicos Comentaros que para la semana Como ya sabéis Para la semana Tendremos Class of O sea Esta semana Mejor dicho Tenemos Class of Champions Que si nos habéis enterado Será de Nakamura Contra Macho Man Randy Savage O sea Aboleísimo Aboleísimo Que sea una leyenda Como Macho Man Contra Nakamura O sea Yo no entiendo por qué De todas formas Yo escogería Nakamura Porque la verdad es que Me gusta más Nakamura Que Macho Man O sea Por mucho yo Sabéis que las Las Superstars Retro No son mis Mis favoritas Y Y la carta en sí La de Nakamura Está muy bonita Así que Yo iría por Nakamura Y Y para la semana Tendremos ya Categoría Royal Rumble Que estaré en directo En Twitch Vamos a pillarnos Por ejemplo Esta de aquí Ah Show Michaels Pues eso Pues eso Estaremos En En Twitch Abriendo Pillando nuestro Freebie Nuestro Freebie Reclamaré Todas las recompensas Que puedas Abriremos Sobres de estos De 100 boletos A ver si nos toca Alguna más Tengo también Para reclamar Tengo también Para reclamar Aquí recompensas De escalera Que voy a llegar Esta semana A las 3000 partidas Con lo cual Podemos reclamar La de 1500 La de 2000 Y la de 3000 Así que vamos a sacarnos Bastantes Bastantes cartitas Tengo también Por aquí Si quisiera gastar 45000 Supercoins Así que Vamos a darle Bastante Bastante Cañita Chicos Y Pues lo dicho Pues si no me sigues En Twitch Amigo A que esperas A que esperas Para seguirme Tienes que seguirme Sigue al Tito Conge Que para eso Estás aquí Te gusto en Youtube Por lo tanto Te gusto igual en Twitch Hay que ser amigos Bro Hay que ser amigos Hay que ser amiguitos Y vamos a despedirnos Aquí Os voy a poner La imagen De De las cartas Que vienen para este Clash of Champions Aquí las tenemos Chicos Aquí las tenéis Estas son las cartitas Del Clash of Champions Que se viene esta semana Macho Man Randy Savage Contra Shinsuke Nakamura Yo ya os digo Que seguramente Vaya por Nakamura Las dos cartas Están bien Las dos cartas Están muy guay Aquí tenéis la de Macho Man Así un poquito más En grande Que está muy guay Está muy muy guay La carta de Macho Man Pero a mi me gusta más La de Nakamura Y por mucho que esté teniendo Un reinado malísimo Como campeón intercontinental A mi Nakamura Es un personaje Que me gusta Así que seguramente Escoja ese Y pues nada más chicos Pues el Tito Conge Se despide por aquí Como hacía mucho tiempo Que no hacía Así que mira Esto lo echaba de menos Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos En la próxima Adiós A ver Llegó a los 10 minutos Ha ha